... ...o Forbravo, forman parte por méritos propios... ...de la historia del cine... ...en ellos se rodaron algunas de las más importantes películas... ...Fortbravo es uno de los poblados con más tradición... ...que podemos visitar en tabernas... ...sus calles han sido testigos de rodajes inolvidables... ...como los de Indiana Jones y la última cruzada... ...la muerte tenía un precio... ...por un puñado de dólares... ...y las más recientes, 800 balas o looky look... ...caminar por sus calles desiertas... ...es pasearse por la historia del cine del oeste americano... ...esto empezó al principio... ...con pocas películas... ...pero nada más ponerse en marcha... ...a los pocos años ya fue el boom del cine aquí en Almería... ...bueno en Almería, en el desierto... ...porque aquí hubo muchos, muchos decorados... ...al principio de los 60, 70... ...cada rincón, cada casa, cada puerta... ...tiene un pasado de unas películas o de varias... ...entonces la invitación es... ...visitar la historia... ...el presente y el futuro... ...porque dentro de poco... ...verán películas hechas aquí... ...y dirán, ahí he estado yo... ...pero es que ahí estuvo Charles Bronson... ...hace 40 años". Dejamos atrás... ...la ficción del Spaghetti Western... ...para asomarnos al paisaje... ...de ciencia ficción de la plaza... ...y mirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.